Una pausa comercial, espero un segundito, ya venimos. Chateá, descubrí, compartí, probá Movistar y recibí Facebook y WhatsApp gratis por un año, al traer tu número a Movistar. Cuando juegas, raspas y apuestas con la lotería, todo cambia. Lotería Nacional de Beneficencia, la que más vidas cambia. Usted está viendo, ven a bailar. Domingo 22 de octubre, el juego 6 del campeonato de la Liga Americana. Los Astros de Houston deben ganar en casa para convertirse en finalistas y seguir defendiendo su corona. Pero los Rangers de Texas tienen la obligación de frenar a los locales para seguir con vida. Astros de Houston vs. Rangers de Texas. Domingo 22 de octubre, 8.30 de la noche por Canal 4 y en alta definición. Por TCS Go. Última hora, estas son las condiciones meteorológicas en el territorio salvadoreño. Vámonos a tcsahora.com Ya conoces, tcsahora.com Infórmate del acontecer nacional, internacional, el reporte del clima, el tráfico y mucho más. Todo esto en un solo lugar. Tcsahora.com Donde podrás encontrar información verificada y fácil de consumir. Tcsahora.com es tu link de confianza con información más ágil de tus contenidos favoritos. Somos tu link a El Salvador. Para que conectes con todo lo que necesitas saber en cualquier momento. Vení, te paso el link. ¿Sabes qué es tu sésamo? ¡Oh! ¡No! ¡Y está en ti! Diviértete y aprende en Plaza Sésamo. Lunes a viernes, 11 de la mañana por Canal 4. Le invitamos para que inicie la semana con Viva la Mañana. Vamos a estar compartiendo con todos ustedes sobre la importancia de la autoestima para poder cumplir todas nuestras metas. Se puede caer y volver a levantarse. Siempre vale la pena volver a empezar. ¡Vamos a tertulear juntos! Les invitamos a que inicien la semana con pie derecho. Los esperamos a las 8 de punto a través de Viva la Mañana. Nadie lo hace como nosotros lo hacemos. Informamos. Te actualizamos acerca de la actividad. Transmite el gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación, la inauguración de la Central Hidroeléctrica 3 de febrero. Transmite el gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación, la inauguración de la Central Hidroeléctrica 3 de febrero. Transmite el gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación, la inauguración de la Central Hidroeléctrica 3 de febrero. Transmite el gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación, la inauguración de la Central Hidroeléctrica 3 de febrero. Transmite el gobierno de El Salvador. Transmite el gobierno de El Salvador.